Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la neuritis óptica. Bueno, tenemos entonces que detallar acerca de qué es el nervio óptico. Es el que se inflama, ¿no? En este caso, pues, está en la vista, su función principal. Bueno, el nervio óptico es entonces una estructura que lleva la información desde cada uno de los ojos, ¿sí? Desde cada uno de los ojos. Porque son los que reciben la luz que llega de los objetos y la transforman en impulsos nerviosos. Bueno, lleva información desde cada uno de los ojos hasta el cerebro. Ya el cerebro procesa esa información que llegó en forma de impulsos nerviosos y la interpreta con imágenes. Es decir, al contrario de lo que suele pensarse, con lo que realmente vemos, no es con nuestros ojos, sino con nuestro cerebro. Importante, ¿no? Hoy en día podemos hacer algún ejemplo para mejor comprensión. Podría compararse al cable USB que transmite la información desde una cámara digital, que es lo que equivale al ojo, hasta un ordenador, que es lo que equivale al cerebro. Y allá se interpreta la imagen, ¿no? Bien, la neuritis óptica se refiere entonces en concreto a la inflamación del nervio óptico. Entonces, cuando se experimenta un episodio de neuritis óptica, pues comienza a haber un dolor en movimiento ocular. O sea, cada vez que muevo mi ojo, pues siento dolor, siento molestia, incomodidad. Pero la consecuencia pudiera ser, si no me atiendo con prontitud, pérdida parcial o total, ¿eh? También de la vista. Puedo perder mi vista. De manera parcial o bien total, o sea, ya no se recupera. O bien es temporal, que bueno. Bueno, o sea, afecta porque dejo de ver. Es el problema. Ahora, la neuritis óptica, bueno, puede atacar a cualquier persona. Pero siempre hablamos de incidencias, ¿no? En donde ocurre con mayor frecuencia y se da en individuos entre 30 y 40 años de edad. Jóvenes, realmente, ¿no? Y especialmente en mujeres, donde mayormente se da la neuritis óptica o inflamación del nervio óptico. Bueno, puede ser signo o síntoma de otro padecimiento. Es por eso que hay que atenderse, ¿no? Puede ser la neuritis óptica o inflamación del nervio óptico, pues la primera indicación de esclerosis múltiple. O puede aparecer más tarde en curso, pues otros padecimientos, ¿no? O cuando se tiene esclerosis múltiple, de pronto, pues ya tenemos la neuritis óptica. ¿Qué es la neuritis óptica? Bueno, la inflamación, entonces, del nervio óptico. Entonces, ¿qué es la esclerosis múltiple? Pues es un padecimiento que causa inflamación y daño a los nervios del cerebro. Entonces, también causa daño al nervio óptico. La esclerosis múltiple, o sea, aunada a la inflamación del nervio óptico, les digo que puede ocurrir con otras afecciones más. Puede ser infecciones. Por eso en esta fórmula hay que incluir plantas antisépticas. O pueden ser enfermedades inmunitarias. O padecimientos autoinmunes, que es lo mismo. Puede ser el lupus. En raras ocasiones, otra enfermedad llamada neuromielitis óptica puede causar la inflamación del nervio óptico y también de la médula espinal. O sea, pueden inflamarse otras partes del sistema nervioso, además, de únicamente el nervio óptico. La mayoría de las personas que tienen un solo episodio de neuritis óptica, bueno, la mayoría puede recuperar su vista. Es la buena noticia, ¿no? Pero a algunos, pues, definitivamente se complica, se dificulta. Esa es la situación, ¿no? Que es mejor atenderse pronto. Nervio óptico, entonces, ¿qué cosa es, no? Estamos platicando mucho de ello. Hay que describir qué es el nervio óptico. Es un conjunto de fibras nerviosas que sirve como un cable de comunicación entre los ojos y el cerebro. Que se hace que interpreta bien la imagen, ¿no? Y, pues, los ojos, ¿no? La transforman en impulsos nerviosos, pero realmente se ve en el cerebro, ¿no? Hay que ver, entonces. Aquí es importante destacar acerca del nervio óptico, que esas fibras nerviosas, ese conjunto, ese atado de fibras nerviosas, que sirve como cable de comunicación entre los ojos y el cerebro, tienen una capa especial, ¿no?, llamada mielina. Es lo que protege los nervios, ¿no?, como un forro de un cable, para evitar que haya cortocircuito. Aquí es la misma función, ¿no?, un aislante, un protector, entre otras cosas. Bueno, los síntomas. La neuritis óptica suele afectar a un solo ojo. Veamos los síntomas. Ya mencionamos acerca del dolor, ¿no?, que se presenta en la mayoría de las personas que, pues, les da neuritis óptica. Sienten dolor ocular, que empeora cuando movemos los ojos. A veces esto se percibe como un dolor sordo, ¿no?, detrás del ojo, un dolor fuerte, intenso, duro. Atrás del ojo, o detrás del ojo. Entonces aparece la pérdida de visión en un ojo en ocasiones. La mayoría de las personas tienen al menos una reducción temporal de la visión, pero el grado de pérdida puede variar. La pérdida evidente de la visión se va presentando con el paso de las horas o de los días. Puede haber mejora, ¿no?, pero en el transcurso de varias semanas o meses. A veces hasta meses. La pérdida de la visión pudiera ser permanente en algunas personas. El porqué, la preocupación, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa vamos a notar cuando ya tenemos la afección? Una pérdida del campo visual. La pérdida de visión lateral puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Bueno, podemos perder la visión central o la pérdida de la visión periférica. Sí, afecta mucho. Podemos tener pérdida de la visión de color, o sea, la cromática, ¿no? En la neuritis óptica a menudo se afecta la percepción del color. Vamos a ver todo en blanco y negro. O podemos dejar de ver un rato. No sabemos que esté inflamado en nervios ópticos podría estar dañado. Pudiera recuperarse o pudiera no, ¿verdad? Se perciben también ráfagas de luz. Algunas personas con neuritis óptica dicen ver ráfagas de luz o luces centellantes. Junto con los movimientos oculares aparecen las ráfagas de luz o las luces centellantes. Sí, esos son los síntomas, ¿no? Son muy claros, son muy precisos, por eso es que tenemos que estar muy al pendiente de que no nos ocurra, ¿no? Que pueda haber consecuencias, decimos, de que no estemos atendiendo la vista. Bueno, vamos a concretar. La neuritis óptica, que también se le conoce como neuropatía óptica. Una condición que afecta al nervio óptico. Recordemos que es el encargado de transmitir las señales visuales desde el ojo hasta el cerebro. Entonces, en esta afección, su característica principal es que está inflamado el nervio óptico. Eso, claro, ocasiona una disminución, sí, ocasiona una disminución de la agudeza visual. Pierdo visión, o sea, puedo incluso padecer ceguera temporal o permanente en el ojo afectado. Causas, pues, vemos que pueden ser diversas, ¿no? En muchos casos no llega a identificarse la causa exacta. Claro, se está asociando, ¿no? O se asocia con enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple. En este caso, el sistema inmunológico ataca el tejido sano del nervio óptico. En lugar de defender, ataca por alguna circunstancia, ¿no? También puede estar relacionada con infecciones virales, ¿sí? Cuando se tiene o se padece una infección viral o una bacteria también. Puede ser el virus del herpes, puede ser la tuberculosis. Muy atentos a los síntomas, ¿eh? Para que de ahí partamos para de inmediato iniciar el tratamiento. Recordemos que los síntomas más comunes de la neuritis óptica van a incluir pérdida de la visión central o periférica en un ojo, o sea, al centro o a los lados. La visión se va a tornar borrosa. Va a disminuir la agudeza visual. Se puede tener una pérdida de contraste y alteraciones en la percepción de los colores. ¿Se ven diferente o no se ven? Algunas personas también pueden experimentar dolor al mover el ojo afectado. Eso es lo que en generalidad tenemos acerca de este padecimiento. Y sí hay que puntualizar lo suficiente, ¿no? La pérdida de la visión es uno de los síntomas principales. Perder la agudeza visual. El dolor que se presenta, ¿no? Continuamente al mover el ojo afectado y no voy a no moverlo, ¿verdad? Este dolor puede ser agudo, punzante, o se puede decir como una presión detrás del ojo, como si se rapachurraran, decimos. La visión deslumbrante o la sensibilidad a la luz. Sí, porque algunas personas que experimentan una mayor sensibilidad a la luz o pueden percibir un aumento en el deslumbramiento cuando están expuestas a luz brillante. O sea, cuando manejan, ¿no? O pasa de una zona semioscura o alumbrada modestamente y pasa a un lugar muy iluminado, pues le afecta, ¿no? O sea, le duele la cabeza bastante. Hay que ver las consecuencias, ¿no? Porque hay consecuencias negativas para la visión y la salud ocular. En caso de que uno no se atienda, lo deje para después. Puede haber una pérdida de visión permanente, ¿sí? La neuritis óptica puede causar la pérdida permanente de la visión. Claro, si no se trata de manera oportuna, que es lo que tratamos aquí de inducir, ¿no? Que se atiendan pronto. Si la inflamación y el daño en el nervio óptico no se controlan, pues pueden producirle daños irreversibles y eso va a afectar la función visual. Hay un deterioro en la calidad de vida. Tiene un impacto significativo en la calidad de vida de una persona. ¿Por qué? Porque te limita la capacidad para realizar tareas, tareas rutinarias o diarias, ¿no? Te afecta, pues, para leer, para conducir, para trabajar y participar en actividades sociales. Afecta la autonomía, ¿no? Afecta la independencia de una persona, se vuelve dependiente, ¿no? Necesita que le apoyen, le ayuden, ¿no? Y eso sí, para muchos es una situación bastante postrante y penosa, ¿no? También hay complicaciones psicológicas, porque perdemos la visión, entonces tengo ya limitaciones asociadas. Eso, en verdad, provoca ansiedad, depresión. Incluso puede haber una disminución de la autoestima, imagínese. Sí, porque adaptarse emocionalmente a la pérdida de visión es un tremendo desafío. Incluso puede requerir apoyo psicológico de personas que tengan experiencia o especialistas o profesionales, ¿no? Para que se le dé a la persona un apoyo psicológico. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de las consecuencias, ¿no? De no atenderse, de no resolver. Hay un problema con la inflamación del nervio óptico. Ya estamos percibiendo síntomas y signos. Bueno, es momento de aplicarse, ¿no? De resolver. Porque las consecuencias, pues, por apatía o para dejarlo para después, pues sí, son severas, ¿no? Realmente son severas. Ya mencionamos algunas, ¿no? Incluso de que la persona va a necesitar apoyo psicológico. No, claro que sí, que no. Bueno, aparte hay un impacto en la movilidad y la seguridad, decimos. Sí, porque la persona va a tener dificultades de desplazamiento. Se aumenta en el riesgo de accidentes y de caídas, por lo mismo de que no ve. La falta de atención a la neuritis óptica puede aumentar las posibilidades de sufrir lesiones, debido a qué? A la falta de percepción adecuada de nuestro entorno. No vemos por dónde vamos, se dice coloquialmente, ¿no? Además que puede subyacer alguna afección que no ha sido diagnosticada, no ha sido atendida, no ha sido resuelta. La neuritis óptica puede ser un síntoma de alguna afección subyacente, ¿no? Algo que esté ahí escondido. Puede ser la esclerosis múltiple. Por eso, a la tendencia hay que investigar y tratar la causa subyacente, antes de que se presenten otras complicaciones y síntomas en el curso del tiempo. Muy importante, hay que ver qué vamos a utilizar. Miren, algo que resulta muy bueno es el ácido aspártico y la vitamina B5, a la que se le dice ácido pantoténico. Son nutrientes esenciales que desempeñan varios roles en el organismo, ¿no? Pero entre esos roles incluyen beneficios para la salud ocular. Entonces hay una relación directa entre estos nutrientes y la salud ocular. Entonces cuando los ligamos, cuando los ponemos juntos, cuando los colocamos en una sola cápsula, pues hay una contribución general de bienestar en el cuerpo que desde luego tiene efectos directos en la salud ocular. Veamos, hay que conocer ese tipo de nutrientes esenciales, quiere decir que el cuerpo no los produce. Hay que ingresarlos vitales porque sin ellos pues va a haber alteraciones, ¿no? Por ejemplo, el ácido aspártico es para la síntesis de proteínas. Es un aminoácido que se utiliza en la síntesis de proteínas, o sea, para construir, ¿no? Bloques que el cuerpo necesita de músculo. Son esenciales, ¿no? Las proteínas para el funcionamiento y mantenimiento de los tejidos oculares. Ahí está la relación, ¿no? Los tejidos oculares necesitan mantenimiento y esto abarca la córnea, el cristalín y la retina. O sea, debe tener, en este caso, proteína disponible, ¿no? Para que se dé mantenimiento a los tejidos oculares. También es eficientador de metabolismo energético. Sí, porque participa el ácido aspártico en el metabolismo energético. Quiere decir que ayuda a convertir los nutrientes en energía. Y la energía es utilizada por las células del cuerpo. Ah, ¿y esto incluye qué? Las células oculares. Un metabolismo adecuado es fundamental para el funcionamiento y la salud de los tejidos oculares. ¿Sí? Tenemos que aportar eso para que la vista se mantenga, ¿no? Porque de lo contrario, se mantenga quiere decir que continúe, ¿no? El buen funcionamiento. Pero también esa misma palabra de se mantenga quiere decir que reciba el mantenimiento, ¿no? La aportación de lo que le hace falta para, pues, construir sus células, ¿no? Mantenerlas equilibradas para que, pues, podamos ver bien. Ahora, la vitamina B5. Igual, sabemos que vitamina significa una sustancia vital que el cuerpo no produce. Entonces, hay que aportarla a través de los alimentos, a través de los suplementos. Pero debe de llegar, ¿no? Hay un metabolismo de nutrientes eficientado cuando utilizamos la vitamina B5 en la nutrición. Desempeña un papel crucial en el metabolismo de las proteínas. Proteínas son nutrientes necesarios para el funcionamiento óptimo de los tejidos oculares y para la producción de energía en las células oculares. Muy importante, ¿no? Igual para el mantenimiento, ¿no? La vitamina B5 es esencial para el desarrollo y el mantenimiento del sistema nervioso. ¿Qué incluye? Pues, incluye nervio óptico. Un sistema nervioso saludable es fundamental para la transmisión adecuada de las señales visuales desde el ojo hasta el cerebro. Pues, sí, ¿no? Tiene que estar bien el sistema nervioso, tiene que estar bien el nervio óptico para que transmita adecuadamente las señales. Si no, no las envía. No estamos viendo con el ojo, estamos viendo con el cerebro realmente. Entonces, tienen que arribar las señales al cerebro para que uno pueda interpretar, ¿verdad? Este extraordinario sentido de la visión. Bueno, para eso es una ayuda extraordinaria, ¿no? Porque hay que darle mantenimiento al sistema ocular como con lo que requiere, ¿no? No tiene mucha ciencia, ¿no? Lo que ha requerido siempre va a seguir requiriendo. En todas las etapas de nuestra vida, pues, nutrientes específicos, vitaminas específicas, pues, que antes era más fácil tomarla de los alimentos porque eran más variados y más frescos. Hoy, la alimentación industrial nos ha quitado, ¿verdad? La facilidad de obtener nutrientes o vitaminas, ¿no? Pues, enteras, decimos, ¿no? Con todo. Bueno, vamos a escuchar, está con nosotros Jade, que nos platique más acerca de cómo utilizar este suplemento combinado, ¿no? Que lleva vitamina B5, muy importante, y lleva también ácido aspártico en la misma cápsula. Así que explícanos, Jade, adelante. Te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Bueno, seguimos platicando de esta maravillosa combinación del ácido aspártico con la vitamina B5. Esta es una combinación perfecta para evitar el envejecimiento prematuro. Eso, pues, también va a incluir la pérdida de visión y también nos va a ayudar a prevenir enfermedades oculares. Este ácido aspártico, pues, es un aminoácido que interviene en los procesos del sistema nervioso. Y también vamos a ver qué es relevante para que nuestro cerebro pueda funcionar correctamente porque es uno de los aminoácidos más abundantes que lo componen. Y por otra parte, el ácido pantoténico va a derivar de una palabra que significa en todas partes. Esto porque vamos a ver que está presente en la mayoría de los alimentos y va a participar en muchas funciones que son muy importantes para nuestro organismo. Esta combinación, bueno, son una pieza clave en la producción de energía de nuestro cuerpo. Va a llegar a convertir esos alimentos que estamos consumiendo para transformarlos en energía que necesitamos para nuestras actividades diarias. Va a fabricar y a descomponer estas grasas que nuestro organismo transforma en combustible. Esto nos va a ayudar a permitir, pues, rendir lo suficiente cuando tenemos que adaptarnos a retos que requieren esfuerzo y participa también en la extracción de energía a partir de nutrientes. Esto se ve también reflejado en una buena regulación de nuestras hormonas. Para todos aquellos deportistas, bueno, pues, es importante que incluyan esta combinación de ácido aspártico con vitamina B5 porque va a brindar estos compuestos que ayudan a aumentar el crecimiento de nuestros músculos, a brindarnos esa fuerza y esa potencia que nosotros necesitamos. Es una vitamina que se debe de tomar diariamente. Se le conoce inclusive como la vitamina antiestrés. Esto porque va a facilitar la producción de hormonas que son importantes para nuestro organismo. Por ejemplo, el cortisol y la adrenalina. Y sus funciones, bueno, son regular las respuestas al estrés diario que nosotros podemos generar. Va a ayudarnos a relajarnos, a tonificar los nervios. Y también es importante que incluyamos esta combinación. Cuando hay niveles de cortisol elevados, es decir, cuando nosotros estamos muy estresados, estos niveles hormonales se elevan, aumentando nuestra presión arterial. Y puede desarrollar a la larga problemas del corazón. Y por otra parte, los niveles altos de adrenalina, que también se generan cuando hay mucha presencia de estrés, van a generar insomnio o ansiedad. Entonces, el ácido pantoténico con la vitamina B5 va a facilitar este flujo sanguíneo de los músculos al cerebro, produciendo esta relajación y funcionando como un estimulador cerebral que a la larga y progresivamente va a regular las emociones. Reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Inclusive, cuando hay presencia de emociones negativas, bueno, pues puede garantizar una buena salud mental. Participa también en el miedo, la angustia y la agresividad. Las personas que tengan emociones conflictivas, pues pueden encontrar en el ácido pantoténico y la vitamina B5 una solución para que podamos generar esta sensación de bienestar, de relajación. Inclusive, aumentar el autoestima. Esta combinación aumenta también los niveles de la hormona serotonina. Esta hormona que es responsable del bienestar corporal, se estimula a nosotros al tomar ácido aspartico con la vitamina B5, porque vamos a ver beneficios inclusive en la conciliación del sueño. Personas que tengan problemas para conciliarlo, personas que tengan insomnio. Bueno, con esta combinación va a permitir al organismo relajar para que usted tenga un sueño profundo y reparador. También es un inmunostimulante que significa que va a estimular el sistema inmune para que pueda protegernos ante cualquier agente dañino que quiera enfermarnos. Es importante que le incluyamos porque protege nuestro sistema digestivo. Y ahí es donde se produce la mayor parte de la serotonina y de nuestras defensas del sistema inmunológico. Entonces, vamos a ver que con esta combinación de ácido pantoténico con la vitamina B5, vamos a ver resultados en nuestro sistema digestivo. Esto incluye el estómago. Personas que tengan gastritis, úlceras estomacales por emociones conflictivas u otras patologías gástricas, bueno, pues también se van a ver beneficiados. Inclusive, esta vitamina la podemos tomar durante mucho tiempo. Es esencial para los niños hasta las personas mayores porque estimula el crecimiento, va a enriquecer la sangre y se va a aprovechar mejor el hierro que nosotros consumimos. Va a mejorar también funciones intelectuales como el razonamiento, la memoria y la concentración porque va a mejorar el funcionamiento del cerebro para que nuestras conexiones neuronales pues puedan funcionar correctamente. Sin duda, es una vitamina que hay que utilizar para que nosotros podamos aprovechar los nutrientes que estás recibiendo a través de los alimentos y también para tener esa energía suficiente para eliminar esa fatiga o cansancio que nos impiden realizar nuestras actividades diarias. Mejora nuestra sensación de bienestar, nuestro deseo sexual inclusive porque mejora la líbido y también tiene propiedades sorprendentes para la piel, mejora la síntesis del colágeno, favorece el enriquecimiento celular e inclusive le va a dar una apariencia más joven a la piel. Para el cabello también vamos a ver que tiene propiedades sorprendentes porque frena la caída del cabello y es una vitamina perfecta para que el cabello crezca de manera rápida. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Continuamos, solicite usted sus fórmulas, proporciona un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula pues se la envíe al correo electrónico que usted indicó, así es más fácil, más sencillo, no hay tardanzas. Bien, nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página, la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted cuando ingrese a la página encuentre la fórmula que usted necesita, incluso puede reenviar a alguien que no tenga o también puede adquirir de una vez su fórmula en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta su hogar. Cualquier parte de la república la ventaja que tiene es que el envío no tiene costo. Entonces ahí está la ventaja, ¿no? Bueno, también le comunico que usted puede seguir comunicándose a través de Twitter, o sea, las redes sociales de Internet, Twitter y Facebook. Bueno, para comunicarse por Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel y para comunicarse por Facebook el ángel de tu salud México. Bien, también le recuerdo que hay repetición del programa a las nueve de la noche. Le doy la página para que nos escuche en la noche, la repetición de ahorita. www.radioalavozdelangeldetusalud.mx www.radioalavozdelangeldetusalud.mx Bien, procedemos a mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda herbolaria. Para que usted llame cuando no pueda salir de casa, puede hablar directamente a Línea de ayuda herbolaria para que le den su fórmula a usted o a los suyos, para que se atiendan con plantas. Ahí también puede solicitar que se las envíen a domicilio. Teléfono 5557-6459-50 5557-6459-50 De nueve de la mañana a seis de la tarde. En Ecatepec, Avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal Centro, en Ecatepec Frente al Laboratorio Salud Digna y Estación del Mexibus Estación San Cristóbal de la Línea Amarilla En Ecatepec de Morelos Estado de México Al teléfono, anotamos 5557-70-6840 5557-70-6840 La atención es de lunes a sábado de nueve de la mañana a seis de la tarde Tienda en Texcoco, Estado de México Nicolás Bravo 214 Primer piso, Correa Centro Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle A una cuadra de la Catedral En Texcoco, Estado de México Está frente a Coppel Anotamos el teléfono para más informes 5956-8867-76 5956-8867-76 En la Ciudad de México En la Ciudad de México y en el Centro Histórico En calle 5 de Febrero Número 48 Casi Esquina Cormesones A una cuadra de la Farmacia París Anotamos el teléfono 5551-62-51-21 5551-62-51-21 Metro que queda cerca Metro Pino Suárez Tienda en Circunvalación Avenida Anillo de Circunvalación Número 420 Local 4 Entre General Anaya y Zavala Y a una cuadra del Mercado de los Dulces Teléfono 5554-91-1681 5554-91-1681 Son los teléfonos También en Ixtapalapa Calle Enrique Corona Número 14 Casi Esquina Con Avenida Ermita de Ixtapalapa A pocos pasos y espaldas De la estación de Metro Estación Ixtapalapa Teléfono para informe 5556-32 92-58 5556-32 92-58 Bien, continuamos Momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal Vamos a describir para qué va a tener una función Para qué va a trabajar en nuestro organismo Esta fórmula Bueno, principalmente es para neuritis óptica Que es inflamación del nervio óptico Padecimiento que suele afectar a un solo ojo Dolor con el movimiento ocular Además, pérdida parcial A veces total De la vista Se percibe un dolor sordo, ¿no? Detrás del ojo Hay pérdida de la visión central O de la visión periférica Hay pérdida de la visión de color O sea, ver a colores O sea, la visión cromática Bueno, luego falla Ver ráfagas de luz O luces centellantes Con los movimientos oculares Pérdida de visión En ambos ojos puede suceder Visión doble Entumecimiento y debilidad En una o más extremidad O sea, un pie o dos puede estar Acompañando a la afección Porque ya hay un problema De los nervios, ¿verdad? Entonces, pues puede haber que también falle un pie o dos Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula Vamos a empezar con la fórmula de plantas Anotamos Es meliloto Rosa mosqueta Tila de bolita Granadilla blanca Propóleo de abejas Noritén Nuevamente, meliloto Rosa mosqueta Tila de bolita Granadilla blanca Propóleo Noritén Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Hay que tomarla como agua de uso Vamos a hacer la fórmula con suplementos Lleva gaba Prímula Ornitina Con picolinato De cromo Ácido aspartico Con vitamina B5 Nuevamente Gaba Prímula Ornitina Con picolinato De cromo Ácido aspartico Con vitamina B5 Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Y como suplemento adicional Que ya saben que es para sistema inmune Y también como coadyuvante De la fórmula que estoy elaborando Pues es La El erixir Que contiene Clorofila vegetal El erixir Que contiene Clorofila vegetal Cuya clave es 1805 1805 El erixir Con Clorofila vegetal Se toma un vasito dosificador En la mañana Levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Se toma dos veces al día Levantarse Un vasito dosificador Y otro antes de acostarse Diariamente Bien La fórmula está completa Vamos al cuarto Y regresamos Continuamos Vamos a dar asesoría El volar y a las personas Que nos llaman Vía telefónica Vamos a iniciar Buenos días ¿Con quién hablo? Ángeles Ángeles Correcto Adelante Te escucho Mire doctor Yo tengo un problemita Muy especial Me están pronosticando Diabetes insípida Yo estaba pidiendo A ustedes Que hablaran Sobre el tema Porque yo no entiendo Me dicen que no soy Muy dulce No sé si ese es el problema No tu sangre Tu sangre La que tiene azúcar El problema está En que también Yo desecho muy rápido Los líquidos Si Si como una naranja A la media hora Ya la estoy desechando Entonces si me gustaría Que me ayudara en eso Pues aquí tenemos Las fórmulas Que es una fórmula Para que tu diabetes Pues esté controlada ¿Qué otros síntomas tienes? Sí, pero el problema está En que no puedo yo salir A la calle Si no tomo Si yo sé Que un día antes Voy a salir No tomo nada de agua Hasta que no regrese ¿Por qué? Porque tomo líquidos Y luego los desecho Sí Es propio de la enfermedad Pero me dicen Que es diabetes insípida ¿Por qué? Bueno, mira Realmente Tienes glucosa ¿No? Lo que hay que atender Es regularizar Tu metabolismo De esta manera Lo vamos a lograr Utilizando fórmulas ¿Qué otros síntomas tienes? No, nada más Esos dos, doctor ¿Nada más? Sí Porque estoy tomando Medicamento para Yo me quitaron Un ovario a los 25 años Tuve dos embarazos Y hasta ahí Pero ya estoy controlado Estoy tomando estrógenos Bueno ¿Qué otra cosa? Nada más me preocupa eso Bueno ¿Qué edad tienes? 68 años ¿Cuánto pesas? 65 kilos Bueno, te hago tu fórmula entonces Gracias Con gusto Vamos a notar Lo que vamos a ocupar Vamos a ocupar Malvarrubia Vamos anotando Malvarrubia Costomate Retamón Chancarro Vamos a utilizar Estafiate Y tenemos otra más Sangregado Ahora sí quedó Bien Malvarrubia Costomate Retamón Chancarro Estafiate Sangregado Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se tiene que tomar Antes de cada alimento Antes de cada alimento Cápsulas Anotamos entonces Necesitamos arándano rojo Angélica mexicana Espino albar Y utilizamos también Aceite de nopal Por lo siguiente Arándano rojo Angélica mexicana Espino albar Aceite de nopal Una de cada una Se toman Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días Con quien hablo Hola buenos días Virginia Aguilar Bien adelante Te escucho Si gracias Mire doctor Yo quería preguntarle Si esa Fórmula que usted Está dando Para los ojos Me podría servir Mire yo Perdí mi vista Primero de un ojo Me dijeron que tuve Un problema Macular Si Pues este En el ojo Izquierdo Me dijeron que tenía Este Catarata Y glaucoma Si Me operaron Y entonces Poco a poco Fue perdiendo la vista Del otro ojo Entonces ahorita Ya no veo Prácticamente Quería saber Que más Tenía mi nervio Ya muy dañado Por eso es que Perdí La vista De ambos ojos Si Eso fue consecuencia De diabetes No No soy diabética Hipertensas No diabética No doctor Bueno Bueno Entonces Pero lo que hacemos Nosotros generalmente Es Buscar la regeneración Del nervio óptico Que Siempre se tiene que tener La esperanza De recuperación De todas maneras Me habían dicho Que era Irreversible Pregunto Si Se regenera El nervio óptico Hay posibilidades Porque me habían dicho Que Ser irreversible Bueno Este es otro recurso Este es el volario Si En el volario Si existe La regeneración De partes De nuestro cuerpo Porque las plantas Se regeneran Copiamos De las plantas Esta facultad Merced A los Vitanutrines Que contiene Claro Y entonces Recuperaría Mi vista Doctor No te puedo garantizar Nada Solamente el creador Puede hacer eso Lo que si te digo Es que la lucha Si se la hacemos Si 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 me interesa Si porque mira De todas maneras Aquí es muy importante Que si hubo una degeneración Hubo un daño En un nervio En un nervio En este caso El óptico Pero pudiera ser cualquiera A veces el daño Continúa A otros nervios Del sistema nervioso Lo mejor Es tomar un tratamiento Para evitar Que haya daños O se comuniquen Los daños A otros nervios El tratamiento Definitivamente Puede funcionar Incluso como un preventivo Para evitar Que en otras partes De tu cuerpo Los nervios Se sigan dañando Bueno Voy a hacer La fórmula Vamos anotando Entonces Utilizamos Amamelis Maca peruana Te chichimeca Huizache raíz También Noni morinda Bejuco de mar Es la fórmula Amamelis Maca peruana Te chichimeca Huizache raíz Noni morinda Bejuco de mar Meclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Podemos tomarlo Antes de cada alimento Vamos con suplementos Ahora Utilizamos Goma de traga canto Utilizamos astrágalo Hepa con vitamina E Y utilizamos licopeno Fue así Goma de traga canto Astrágalo Hepa con vitamina E Licopeno Bien Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me gusta atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con Mario Díaz Huerta Díaz Huerta Adelante te escucho Sí, miren Discúrbeme que le moleste No, no A tus órdenes Dime Me varía la presión Inclusive me he caído En la cara Varía la presión ¿Qué más? Este Tengo varíces Varíces Sí, ¿qué más? El dolor de cabeza Que no se me quita ¿Qué otra cosa? Este Pues El Las varíces Ya se me Se me bajaron Porque me hice Los pedilubios Que usted dio Una vez Sí Este 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 El sábilo Y olivo Pero todavía Me quedan muchas bolas ¿Con qué me las puedo quitar? Pero lo principal Te voy a dar una fórmula No te me preocupes Sí, mire Es que me varía De 210 A 235 Sí Mucho Sí Este Y este El dolor de cabeza Que no se me quita Bueno ¿Ves en el río crónico? ¿Cómo notas entonces? No, no crees eso Te puedes recuperar Bueno Voy a hacer tu fórmula Para que Nos dé tiempo Pero además Ya entendí que tienes A ver Vamos a la fórmula Utilizamos lo siguiente Utilizamos Gorongoro Clanchichinole Colombo Guapilla Claro Valdiriana Amarilla Verbena Fue así entonces Gorongoro Clanchichinole Colombo Guapilla Valdiriana Amarilla Verbena Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora voy con suplementos Vamos anotando Los suplementos Son los siguientes Crisantelo Ginseng Indio Licopeno Lecitina de soya Menciono otra vez Menciono de nuevo Crisantelo Ginseng Indio Licopeno Lecitina de soya Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Ya me voy Gracias por su atención Gracias por su compañía Gracias también a Jade Rodríguez Jade muchas gracias Por tu participación Un placer Rodrigo Me despido Con una frase de Terencio Cuando no se puede Lo que se quiere Hay que querer Lo que se puede Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Gracias por ver el video Gracias por ver el video